Luis Rodolfo Arenas, un excombatiente de la Guerra de Malvinas, fue homenajeado hoy en la legislatura de Tucumán en un acto impulsado por la legisladora Martínez. A 40 años de este conflicto entre Argentina y Reino Unido, estamos homenajeando hoy a un excombatiente que se dedica a contar la historia que vivieron en el combate en las islas Georgias y cómo vencieron en ese momento a los ingleses en ese lugar. Lo declaramos hoy visitante ilustre y a su charla de interés legislativo, histórico y cultural. Esto es una caricia al alma. Yo recorro Tucumán contando cómo se recuperó la Georgia el 3 de abril de 1982. Lo hago en honor a mi compañero que murió ahí, Patricio Huancas, y sus restos descansan en Cerrillo Salta. Un soldado cumple órdenes y en ese momento fuimos parte de la historia, nos tocó ir así, nos tocó ir así y pusimos lo mejor, pusimos lo mejor y se recuperó. Fue un buque que salió, cumplió con su misión, entró en combate y volvió con la misión cumplida. Cuando volvimos, por ejemplo, yo tenía que ocultar directamente que era veterano de Malvinas, porque no conseguía trabajo. Yo decía que era veterano de Malvinas y no me tomaban las empresas, las fábricas. Entonces directamente no decía nada. A los veteranos de Malvinas no nos querían en las fábricas, así, nos ocultaron. Cada rincón de la Argentina, el Estado, tanto la comunidad, todos, todos estamos cada vez, no sé si porque pasaron 40 años, cada vez se toma más conciencia de lo que se logró.